Música Este evento es muy importante para todos los católicos ya que se encuentra aquí el Papa y el Papa es como un siervo Bueno, bueno que sí, que el Papa le trae muy, le trae, ¿cómo es? Ay, espérate, espérate porque ahora se me empieza a dar la palabra que es decir Ah, que es muy importante que eso porque algunos precios le dieron la libertad Y así como eso, como eso, muchas cosas eso No nos olvidemos de la buena nueva dioga La importancia Si es el justo Hijo de Dios Lo auxiliará y lo librará del poder de sus enemigos Lo someteremos a la prueba de la ofrenda y la tortura Como religiosa que se le pido mucha salud a él Y a todos los papas lindos que han venido aquí a Cuba Que yo los quiero a todos Pasó un día feliz, conocí al Papa Que nunca pensé me voy a conocer Compartimos mucho en la mesa con el Papa La pasamos bien hasta ahora Y me siento feliz por estar junto aquí con los demás Y me siento feliz por estar junto aquí con los demás Y me siento feliz por estar junto aquí con los demás Y nos vamos con ellos Ya lo siéntanos Es un evento muy festífero para nuestro país, aquí para Cuba, porque es el tercer Papa que viene aquí a Cuba seguido, de una manera muy familiar, nosotros los cubanos de acuerdo a la posibilidad de nosotros se lo hemos recibido y lo queremos mucho, a los tres que han pasado y el que está ahora no ha estimulado muy bien y se ve que eres muy inteligentes, una persona muy buena como nosotros los cubanos y esperamos tener una ayuda bastante avanzada con él, de acuerdo también a la situación que hemos tenido nosotros en el país con el bloqueo que hemos tenido, el Papa ya ha ayudado mucho, ha cooperado muchas veces, muchas veces con nosotros los cubanos y siempre lo vamos a recordar en todo momento, ojalá y se mantenga y se mantenga en el poder del Papa muchos años más. Pues es un evento muy bonito, la verdad nos esperábamos tanta gente. Es un evento muy importante, pero se hace mucho calor y siempre que falta un poquito de organización en cuanto de agua y es lugares donde puedes encontrar refrigerios y así, pero en general es una muy buena experiencia. Es un evento muy bonito que causa mucho impacto a mucha gente del mundo y pues es una experiencia muy bonita, pero sí hace mucho calor y mucha gente. Es un evento muy bonito y orgulloso de haber visto al Papa y el esfuerzo no fue en barro. Es lo único que puedo decir. Gracias. 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 Gracias.